Hola, mi nombre es Valentina Bolívar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo estas pulseras en fimo, súper fáciles, sencillas y están muy de moda. Los materiales que vamos a estar usando es una sarta de fimo de colores, un nylon elástico de 40 centímetros, una borla, vamos a estar utilizando una pinza punta plana, una pinza punta redonda, vamos a estar utilizando un dije hamsa, una bola golfi de 6 milímetros, un buda y un herraje de corazón y unas argollas de 6 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es ensartar el fimo de colores para que no se nos vayan a salir del otro lado, vamos a hacer un pequeño nudo para al final desarmarlo. Entonces vamos a coger dos cositas de fimo y las vamos a pasar por el segundo. Entonces ahí queda un pequeño nudo para que no se nos vaya a salir. Y seguimos ensartando. Como mi mano es pequeña, lo voy a dejar hasta ahí, entonces el siguiente paso es poner una bolita de golfi y seguimos ensartando más fimo. Vamos a intentar que queden los dos lados iguales. Así es como tiene que ir quedando. Una vez estén relativamente parecidos, ensartamos otra bolita de fimo, de... me olvido. De golfi, de golfi. Y seguimos ensartando más golfi. Perdón, fimo. Ahora el siguiente paso, como ya casi vamos a terminar, es ensartar una bolita de golfi. Y después, con la ayuda de la pinza punta plana, vamos a coger la argolla. De esta forma. Vamos a doblar la argolla hacia arriba y después cogemos el dije de la mano hamsa y lo ensartamos. Después volvemos a cerrar la aguja. La argolla. La aguja. Y así lo repetimos con cada uno de los otros días. Primero vamos a ensartar o vamos a poner la mano. Después la borla azul que teníamos desde un principio. Ahora el corazón. El buda. Y por último, otra bolita. Para poder finalizar ya nuestra manilla, vamos a quitar el nudo que hicimos en un principio para que no se salieran. Y con mucho cuidado, vamos a cerrar nuestra manilla con un nudo simple. Lo apretamos un poquito. Con cuidado porque así nos puede reventar. Y volvemos a hacer otro nudo simple. Lo apretamos bien. Y para asegurar, un último nudo. Y ya para finalizar, lo único que vamos a hacer es cortar el nylon que nos sobró. Y listo. Así nos queda nuestra pulsera. Fácil, bonita y sencilla. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle click en la campanita para que les llegue la notificación de todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima ocasión.